¡Mariatón! No sentía nada de eso y empecé a escuchar Radio María, amigas, y todo, toda, toda mi vida ha cambiado, toda mi vida. Entonces las invito y más ahora que están necesitando Radio María y que empiece su mariatón, por favor, vengan amigas, ayuden por favor, porque no saben cómo nos ayuda ahorita en esta pandemia y a todas las personas adultas mayores que estamos encerradas en nuestra casa. Muchas gracias.